Primera vez que viste lo que me costó traerte al Shopping Caballito. Y soy de acá encima. ¿Soy de la zona? No, de Almagro, bueno, al lado. ¿En serio? Sí, de verdad. O sea que has venido al Shopping. Claro, hasta los 13 años viví acá en Almagro. Sí, y al colegio acá en Almagro, en la primaria, en la secundaria, en Mariano Moreno. Y te echabas a las chicas al Shopping a comer. A dar vueltas. Acá íbamos a la plaza de Ridadavia, claro, a dar vueltitas. Bueno, María Laura quería conocerte, ella quería... Sí, te queríamos invitar. De la otra vez le digo, tráelo hacia, pero no podía, si una vez no pudo. No podía, no podía. Es un tipo muy solicitado. No, porque estábamos grabando todo el día, 10 horas por día, pero ahora terminamos de grabar el viernes, así que todas las veces que me quieras invitar voy a estar acá. Ahora viene. Ahora va a empezar a venir. Ahora vacaciones. Ahora vacaciones no puedo más, te nos gané el mes a la... Está muy harto, no la gané. Tengo cara de cansado. No, porque la obra, no. No tenés playita acá, si no venía acá. No, no, no. No, pero muy buen Shopping, impresionante. Grande, gigante. No, estamos mejorando. No, muy bueno, muy bueno, de verdad. El problema con vos es que no se te puede ir a dar una vuelta por el Shopping porque las chicas te persiguen. No está tan bueno. Hace mucho que no debes ir a un Shopping, ¿eh? No, si trato, trato de no. ¿Por qué no? La mando Ivana, mi mujer. Pará que va a cantar. Va a cantar, Juan. Al final te... Sí, ahora digo, sí. Ah, ya arrancó la nota. Perdón, perdón. No, no, no. Que quería verlos jugar, cantar. Impresionante. ¿Qué realidad es eso, no? El video, la rompió el video. ¿La rompió? Yo lo vi cantar con Sergio Dalma en Dulce Amor. Canta muy bien. Que ya cantaron juntos y bueno, finalmente se dio. Está lleno, explotado. Te vienen a ver. O sea, es el plato fuerte. Sí, la verdad que fue... Estamos contentísimos. Estamos con María, María Laura. Sí. No te escape. No te escape. Lo hablamos la otra vez que vine de un poquito a hacer los temas. Así que bueno, estamos acá. Va a ser un entremez para que la gente no se quede con la... Dulce. Para dejar a la gente calentita para que te vaya a ver. ¿Vas a hacer algún show en el verano? Sí, estamos... Bueno, tenemos por todas las provincias, estamos saliendo seguros por festivales, porque la verdad que lo que está pasando con ahora es genial y tenemos además que ir a tu programa. Espera, vos sabés, cuando quieras... Teníamos muchas ganas de traer a Juan para cantar, ¿o no? Tenías que ir de mi viaje. Es el viaje que quería antes, que se hizo un regalo, vas a cantarlo. Sol está buscando novio. No, no, no. Te viste muy bonita. Te viste muy bonita. No, no me digas esas cosas. ¿No estás buscando novio? ¿Estás solterita? No, no, no. No estoy buscando nada. Nada. Me encanta, porque mirá lo que es. Una diosa. Podrías desfilar tranquilamente. No, ni en pedo. ¿Por qué? Al lado de todas las diosas. Oh no, Neki, no puede desfilar solo. Escuchame. Si me das las piernas de ella, la altura... Neki es... Le sirve a upa, Neki. Yo Neki la conozco hace muchos años y siempre está igual. Es una diosa. Es una diosa. Una diosa. O sea, le pelea palma a palma a las chicas de 18. Pero olvidate. No, no es cosa de loco. Le están cargando a Neki y a Loti. Neki y a Loti. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando para... Gracias por los piropos, chicos. Por favor, eh. ¿Qué te pasa, Rob? No te viene enojar. ¿Qué te pasa? No lo soporto más a esto. María Laura, ¿qué me contrataste antes del desfile? Estamos... Es una mezcla. Es una entremez, una mezcla. ¿Le puedo decir algo? Son muy buenos, pero le están haciendo muy larga a los pibes. Pero necesitaba tiempo para hacerle la nota a Sol. Él no, no. O sea, no deja comer a los demás. Sí, sí. Vos sos una genia. Armaste el shopping. Lo llevaste a ser un shopping líder. No como los de Palermo, que se están cayendo. No nos caminás con los pagos como otro shopping. Está parado. Debe sacar el micrófono. Porque está tremendo. No, yo me voy, si no. No, Sol. ¿Vos coincides conmigo? Sí, en todo. ¿Todo? No lo está haciendo denso él ahora, la verdad. No. Vamos a amigarnos, vamos a amigarnos. Está Seba, está el Terco, está casi todo. Está de Artés. Está de Artés, está todo el mundo. Y estoy yo, estamos todos. Me encanta. Viste que antes, me contaba tu hermano que antes eran del barrio, acá en Almagro. Por supuesto, acá cerca. Y el shopping era un lugar donde uno se venía a levantar minas. Pero cuando yo estaba acá, vivíamos acá, el shopping no existía. Era más barrio todavía. Era como el barrio, barrio. El barrio, barrio que tanto quiero. Bueno, Sosita, disfrutaba el shopping caballito. Gracias por venir. Muchas gracias y gracias por convocarme. Un placer tenerte. Está cantando Artés, está el Estebanés. Están los Estebanés en la platea. A ver, tema de la novela. Lo está cantando Juan Artés y explota el shopping caballito. Que cierra el festejo por los 20 años. Y canta Juan Artés. ¡Solo! ¡Vamos! Y así estamos, pasándola bárbaro. El shopping caballito cumplió 20 años. La gran fiesta. La gran fiesta. ¿Cómo se dice? A ver, decílo vos, Necky. Con cerrame la nota. La gran fiesta del shopping caballito. De Caballito Shopping Center. En sus 20 años. Esta noche de glamour, de moda, de estilo. Y de grande. Grande, Necky. Shopping caballito. Lo viviste en la noche.